¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que es la noche Que bailamos, abrazamos Y curamos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro ¡Aplausos! 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 Y juramos, no te quiero, que nos dimos para enteros Y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habían pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro